Gran Campeonato de Pesca Hilo 2017 Demuestra tu destreza con la caña o el cordel Este domingo 17 de septiembre desde las 6 de la mañana en Playa Icuy Se realizará el Campeonato de Pesca en las categorías modalidad cordel y modalidad caña de pesca Organiza el programa televisivo TV en TV Patrocina Todo Pesca Auspicia Daimli World, Municipalidad Distrital de Pacocha Informes y inscripciones al 953-6470-85 Gran Campeonato de Pesca